El mejor que habrá jamás Es Pokémon, hazte con todos Es mi destino, mi misión Tú eres mi amigo fiel Nos debemos defender Es Pokémon, hazte con todos Sí, seremos mejor al fin Te enseño yo y tú a mí Pokémon, hazte con todos Hazte con todos Pokémon Pues entonces ¿a qué esperamos? Quiero arriesgar hasta el final Apurar toda emoción Y comprobar sin olvidar Hasta la última lección Llegar a donde nadie fue Lejos de este caos Quiero avanzar y venceré En mi mano está el poder Es así, esto es Pokémon Seré el mejor de todos Seré el gran majestu Es así, esto es Pokémon Pa' superar la gran final Seré el nofama Si deseas ser maestro de Pokémon Sus secretos conocer Aún mejor Si deseas ser maestro de Pokémon Tienes que aspirar a ser ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Es así, esto es Pokémon Y esto es Pokémon Seré el mejor de todos Seré el gran majestu ¡Mastro Pokémon! ¡Es así, esto es Pokémon! Tras superar la gran final Seré sin duda No va mal Seré el gran majestu Nuestro mundo es diferente ¡Es así, esto es Pokémon! Todo el mundo quiere ser maestro Todos demuestran su habilidad Todos quieren ser unos expertos Y llegar muy de prisa a triunfar Irás a más Cada paso te acerca tu meta Mejor estás Cada vez que lo intentas Nuestro mundo es diferente Nuestro mundo has de ver Nuestro mundo es algo nuevo y esencial Y si quieres ser el mejor Hazte con todos de una vez Es tu Pokémon Nuestro mundo es diferente Y si quieres ser el mejor Hazte con todos de una vez Nuestro Pokémon ¡Aquí va a memón! Pokémon ¡En marcha! Llegaré a ser el mejor El mejor que habrá jamás Mi causa es ser su entrenador Más poderlos capturar Solo pienso en entrenar Y desarrollar mi ton Al mundo es demostrar Tienes el mejor Ese es mi destino ¡Jobbo! Vine a ser el campeón Ese es mi destino Pues matí para ganar ¡Pokémon! ¡Jobbo! Ese es mi destino ¡Pokémon! ¡Pokémon! No hay tiempo para dudar Mi camino he de continuar Con mis amigos lo podré conseguir No nos verás en tu combate oír Ser un maestro es mi afán Creo en ello y se cumplirá ¡Pokémon! Es mi oportunidad Y mi destino es ganar ¡Pokémon! Puedo ser el campeón Confiando en más ¿Qué males lo voy a hacer? Voy a hacer El mundo entero lo verás ¡Pokémon! Llegaré a ser el mejor Y si creo en mí Lo podré lograr ¡Pokémon! Soy un chaval normal Con el mundo aún por ver ¿Qué es lo que vendrá? Da igual pues todo lo daré Mucho hay que aprender Combates por ganar Voy muy bien Y sé que queda mucho que afrontar Paso a paso ya estoy allí Y de nuevo, nuevo a empezar Pues quiero ser un héroe Un héroe en acción Yo quiero ser un héroe Esta es mi ocasión Mi futuro ya está aquí Llega un héroe muy dentro de mí Seré sin duda un héroe ¡Pokémon! ¡Pokémon! Para ser entrenador Te guiaste por tu corazón Ahora te enfrentas con valor La victoria viene, va Quiero disfrutar Porque este es mi sueño Y nunca morirá Y nunca morirá Afrontando el desafío Y dirá ¡Pokémon! Compartimos este sueño Hasta el sé que tú y yo Jamás tendremos un digno rival Por nuestro sueño iré hasta el final ¡Pokémon! ¡Pokémon! Invencible soy ¡Pokémon! 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 Invencible soy ¡Pokémon! ¡Pokémon! Gracias por ver el video.